hola qué tal cómo va todo yo muy bien estoy muy feliz porque ya somos 2000 en el canal bueno es un vídeo en realidad para dar las gracias sobre todo a toda la gente que lleva desde el principio aquí en el canal he estado mirando no sabía cuánto tiempo llevaba en youtube pero el primer vídeo que subí en este canal fue el 9 de mayo de 2015 va a ser cinco años ya que estoy por aquí que he tenido mis momentos de mis épocas de subir más subir menos pero aquí sigo y estoy muy feliz es verdad que a veces me quejo porque de los 2000 que somos no llega a todo el mundo pero estoy muy agradecida de todas las personas que siempre tenéis un rato para ver mis vídeos que me comentáis que dais me gusta que me compartís por otras redes os lo agradezco muchísimo de corazón y realmente si sigo aquí es por vosotros porque si no ya os digo con los bajones que me dan habría dejado habría echado la cortina hace mucho tiempo entiendo que mi canal es un tanto complicado de recomendar y de seguir porque no estoy especializada en un tema en concreto entonces normalmente este tipo de canal están eclépticos pues llegan a menos gente porque no a todo el mundo le interesan todos los vídeos yo lo entiendo pero es como yo he querido crear este canal es como me siento más a gusto porque yo soy también así un poco dispersa en estos temas entonces pues qué le vamos a hacer pues soy así en lo que hay el caso es que quiero hacer un vídeo especial de 2000 suscriptores y aparte quiero hacer un concurso entonces hoy os traigo el concurso y para preguntaros que me dejéis en los comentarios qué tema qué vídeo os gustaría ver en el canal que no hayáis visto en instagram también os preguntaré no sé si hacer lo de la cajita o hacer varias opciones y que elijáis estoy pensándolo todavía pero bueno decidme en los comentarios qué vídeo queréis ver en el canal yo que sé pues algo tipo pende cosas sobre mí o algún especial de algún autor o no sé algo que queréis que del que de lo que hable y aparte eso un concurso si me seguís por instagram habéis visto que he hecho un calendario para el 2021 con mis fotografías que es este de aquí muy bonito la idea en realidad hoy tengo un pelo la idea en realidad se la copié básicamente o sea el formato y todo se lo copió a una amiga mía le he pedido permiso antes hoy el hola ya pero me apetecía hacer un calendario así pues no sé porque me gusta mucho este tipo de cosas creo que es una cosa chula para regalar igual que las agendas me encantaría hacer una agenda diseñada por mí es algo que me me gustaría mucho me la compraría yo sola sí pero bueno algún día me la haré porque como hago los bullet journal pues no sé me gustaría y me traigo una foto mía la haré personalizada seguramente y os la enseñaré a ver si os gusta bueno eso el calendario el calendario tiene 12 de mis fotografías os voy a enseñar la primera la segunda sólo esto es febrero vale en cada mes he puesto una frase una cita de un autor película que me guste excepto un mes que es una frase mía y eso dejé el mes de noviembre para hacer pedidos porque es bajo pedido entonces aparte de eso voy a hacer un concurso para regalar uno de los calendarios para concursar que que tenéis que hacer pues simplemente comentar aquí y dar a me gusta bueno lo de me gusta no porque realmente no veo yo quien da me gusta vale estoy sobre la marcha vale qué tenéis que hacer para participar pues simplemente tenéis que comentar en este vídeo y poner no sé yo quiero participar o algo así bueno todos los comentarios entrarán dentro de el concurso y es nacional eso sí el concurso perdonadme pero los amigos internacionales no se me van de presupuesto pues eso simplemente comentar y si queréis compartirlo por otras redes para que llegue a más gente sé que es un premio como muy personal de mi canal es decir si no os gustan mis fotografías pues posiblemente os dé igual el calendario pero también he querido hacer esto porque sé mucha gente que me seguís que os gusta mucho mi trabajo que me apoyáis un montón y yo os lo agradezco mucho y entonces pues sé que hay gente que pues le va a hacer algo de ilusión pero supongo bueno pues eso que ahí lo dejo esto es mi primera celebración de los 2000 suscriptores la segunda como os digo un vídeo especial dejadme en los comentarios también lo pondré por instagram y por twitter seguramente entonces la idea más sugerida pues haré un vídeo de eso vale y hasta aquí un besito adiós